Con la inventa fue posible producir muchas copias, mucho más eficientemente. Pero esta tecnología te diga, o es decir que en el mundo antiguo, entonces la historia hizo más eficiente la copia, pero no de manera uniforme. En el mundo antiguo, la corrupción masiva de copias, la corrupción de una copiar, eran igualmente poco eficientes. Pero con la inventa, la corrupción masiva se volvió mucho más eficiente, pero la corrupción de una copiar no se hizo más eficiente porque escribir una copia fue más rápido que imprimir una sola copia. Porque poner la tipografía fue muy lento, pero después se pudieran sacar muchas copias idénticas muy rápidamente, mucho más rápidamente que escribir una copia. Entonces la empresa solo se usaba para la corrupción masiva. Había, es decir, una economía de escala. También la empresa y la copografía eran equipamientos muy caros. La mayoría de las personas letradas no tenían estos equipamientos y tampoco sabían usarlos porque fue otra capacidad distinta de la capacidad de tener que escribir. Entonces, resultó un sistema centralizado de producción de copias. Copias de cualquier libro se hacían en pocos lugares y fueron asalados a donde alguien quería encontrarlos.